No sé Ya, ok A ver A ver, el chat que vola Eh, supongo que este A ver, eh A ver, vamos a subir Ah, es que en tu partida Hubo un problema que llegó el Arnoid Y quería hacer una volada Y como que borró todo el chat Y justo cuando estáis jugando ¿Me perdonas? Hay que castigarlo A ver, ¿qué es esto? Ah, bueno ¿Quién suís vos, polo? ¿Quién suís vos? ¿Taíga que volar? No No sé que volar para hablarme ¿Qué manera de hablar es escuchar? ¿O no? Escucha ya Ah, ¿qué aso? Gané 2-1 Ganaste 2-1 ¿Movelo? 2-1, sí Sí, 2-1, movelo Dale, entonces Pa' acá No, pa' acá Eh, movelo ¿Aca está ahí? Ah, es que 2-1 2-1 Movelo Ah, no sé Ahí está ¿Qué es eso? Y ahora va a haber que tirar a alguien Pero no 2-1 Ganar Kazuki ¿Dónde están? Acá Acá Ya Ya No No 2-1 Casi Ya, a ver Ahora, ¿a quién tiramos? No, 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 si, se cae todo con el prepa de sprint ¿Sí? Ya, chao, chiquillo Adiós Pero no, no, si, se cae todo con el heAP level Un gran objetivo Un gran objetivo Ya memittal No Que ¿M dots ¡Suscríbete! 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 ¡Win!